Muy agradecido desde el fondo de mi alma por todos ustedes por tanto cariño. Muchas gracias, gracias por tanto. Y pásenla bien, pásenla bien. Hay mucho que elegir cantando y yo quiero enviar un abrazo grande, grande, grande allá a los amigos que están hasta atrás y hasta aquí. A los que están en medio. A los que están en medio. A los que están en medio. Mucho que elegir cantando este Rebukis 1989. ¡El Wookie! ¡El Wookie! ¡El Wookie! Marten en medio. ¡Mucho, el Wookie! ¡El W σε! Claros en medio. ¡Los euros a todos de mi vida! Como derrimирar dentro otra que alguien debía. A ver comandad la τι dora. No me soy inventa por hacerte mía Nunca me crees y crees, yo quiero felicidad No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir No me voy a vivir, no me voy a vivir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!